Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos otra vez acá en un video de reacción de rap. Ok, sigo grabando así que bueno, aquí voy a subir otro video más, vamos por el segundo del día. Esta vez le toca a Rap de Emilio, Togata de Emilio, Boku no Hero Academia, canal de cero. Así que esta vez me lo pidieron ahí en los comentarios este rap que decían que lo contaba mejor de este canal. Así que bueno, vamos a ver qué onda como lo cuenta cero. Como siempre el video lo vemos y después al final puntaje mejor parte que algún que otro comentario, lo mismo de siempre. Así que bueno, vamos en 3, 2, 1. Vamos a ver qué onda. Gracias a su apoyo, gente de New Age, al fin seré quien a muchos va a proteger. Junto de Jiri y Tamaki somos los 3 grandes, entrenando a vencer a la clase 1A para ayudarles. Y mostales que siendo constante puede ser mejor, mi sonrisa no cesará hasta que salvo un millón. Ahí está. Ahí está. Le partió la madre a todos. Trabajando en la agencia de New Age y entrenado bien. Y para mi sorpresa, Vinedo y Shoko también. En una misión concierta, investigar a los Yakuza. No debemos actuar, aunque nos abunde la duda. Diambulando y vigilando, nos topamos una niña. Y para nosotros, este overhaul era quien la seguía. Ese día, aunque quería, no podía defenderla. No sabía que tenía una instrucción y debía mantenerla. Me dolía, pues veía que esa niña sentía temor. Perdida en el miedo, nos pedía de corazón. Desesperada, que alguien la salvara. Por eso no es carcó Mel, no haber hecho nada. Así que este es el momento para cambiar aquel hecho. Vamos directo al infierno, el chiste aquí no espera adentro. Man, no importa, los cimientos cooperando habrá el acierto. Prometo que hoy a Eri se le acabe el sufrimiento. Y si la gente me pidiera, te hagan toda mi vitalidad. Y la pinta de salvar a las pesas de la oscuridad. Mi alma con una sonrisa, lo haría sin dudas. Y quien nos fluiría, que nadie más. Genial ese estrés, güey. Me levanto, de me mantengo. Que no es el mismo, salvaré a un niño. Agencias entran, inacción, sin temor para parar la red de droga que amenaza el mundo. Se centran y adentran con valor. Dándoto cambiando el rumbo y a los preceptos hundiendo el otro. Con mi permeabilidad me adelanto para rescatar a Eri. Mientras tanto voy luchando y venciendo al mal. No sé que tantas mentiras le han dicho, pero no. Voy a reto ese de no permitiré que sienta más dolor. Golpes y patadas, doyles serán dadas. Son todas por cada que la maltrataba. En esta batalla yo le planto cara fácil. No me para, no le importa nada. Por eso absorbe a esos súbditos para hacerse fuerte. Se restaura y me acorra la mano, logra detenerme. Pues tengo que luchar y proteger, pero no importa. El saber que estará bien si la protejo me conforta. Me lastima cada vez más, pero no puedo parar. Lo he limitado tanto que me ha tenido que disparar. Con esa bala que me daña, sin embargo, es para siempre. Pues retiene eternamente el don de cualquier héroe. Por mis amigos, por Eri, debo de seguir. No debo permitir que esté a mi fin. Le pido a mi cuerpo, por favor, levántate. Y a mi espíritu le digo, repárate. En alguien más. Y ya no hay chance de que recupere su poder. No, ¿no? Bien. Medio sada ahí al final, pero bien. Bien, y ese fue el rap de Mirio Togata del canal de Cero. Es verdad, tiene razón. Este rap, aparte de contar un poquito mejor que el canal de Cero, es como que tenía más sentimientos. No sé, me gustó más. Así que bien, vamos a dejarle 10 estrellas. Y bueno, a lo mejor parte para mí fue esta. Por mis amigos, por Eri, debo de seguir. No debo permitir que esté a mi fin. Le pido a mi cuerpo, por favor, levántate. Y a mi espíritu le digo, repárate. Mi teoría ha vencido a Chisaki. Pudo cambiar el futuro y Mostalerie que no está maldita en verdad. He perdido mi don y también a mi maestro. Pero por sus palabras seguro que superó esto. Ha sido una dicha ver al nuevo símbolo. Que a todo mal va a dejar en ridículo. Lo salvó de un millón, pero por esa sonrisa sé. Que han sido muchas más gracias a nuestro poder. Y bien, sin más nada, que agregar vamos a dejar el video acá. Como siempre ya saben, me pueden dejar un like. Suscribirse al canal. Dejarme ahí abajo sus recomendaciones para próximos videos. Y bueno, nada, gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos en los próximos videos. Bye.